Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo para ti una propuesta súper interesante. Atento afiliado, atento emprendedor, atento marketer. Si tú alguna vez has promovido productos de suplementos alimenticios en Amazon, en Clickbank, en Digistore o en redes de CPA como Adcombo, Impact, Shara Sale, Commission Junction, tengo una noticia para ti. Ya sabes cómo promover. Ahora te propongo convertirte en el dueño de tu oferta. Y si no las has promovido, no te preocupes que aquí te voy a decir cómo puedes promover este tipo de suplementos sin sufrir demasiado en el intento. Vas a ver cómo en menos de una hora vas a poder tener tu negocio de suplementos, ni ser especialista, ni un químico, ni tener un laboratorio, nada. Lo que te voy a proponer es súper súper interesante. Quédate hasta el final que te va a convenir. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Dos. Mira, tú puedes tener tu propio negocio de suplementos sin ningún tipo de problemas. Tengo una guía para ti que te voy a mostrar ahora mismo. Esta es mi cuenta de Notion o de Notion, como muchos le dicen. Y aquí tengo una guía de cómo tener tu propio negocio de suplementos non-tropics. Si no sabes lo que es un non-tropics, búscatelo en Google y verás que son cierto tipo de alimentos que van a potenciar nuestra capacidad intelectual muy rápido. Son alimentos específicos para que nosotros seamos más conscientes, más enfocados, más X cosas, muy, muy orientados al desarrollo de nuestro cerebro. Pues mira, tú puedes tener tu negocio súper sencillito. Estos son los pasos sencillísimos que yo he seguido y aquí te los tengo explicados. Y este es mi primer producto que yo estoy haciendo que se llama Roy Boost. El Roy Boost es un suplemento que te va a ayudar a aumentar tu capacidad cerebral. Te lo voy a mostrar en mi tienda. Esta es mi tienda. Fíjate que ahí está mi Roy Boost. Es el primer GPT made non-tropics. Es decir, es el primer non-tropics creado con inteligencia artificial, con una fórmula para cerebro y enfoque. Si yo le doy clic aquí, me aparece ya mi producto. ¿Ves? Roy Boost. ¿Por qué se llama Roy Boost? Bueno, pues porque yo le estoy enfocando al Roy. Aumentar el Roy de tu negocio. Este es un producto que es para emprendedores. Impulsa el Roy de tu negocio con el primer GPT made non-tropics. Es decir, con el primer complemento creado con GPT. No está creado por GPT, evidentemente, pero bueno, utilicé GPT para ayudarme a hacerlo. Así que puede funcionar perfectamente bien. Lo tengo aquí, todo muy mono, todo súper bien con sus productos. Mira la etiqueta. La etiqueta es real, los suplementos son reales. No es ningún engaño. Está perfectamente preparado para la venta. En cuanto le den adicionar al carro, yo me puedo llevar un dinero si la gente lo compra. Es un suplemento real, auténtico y sí que funciona para esto que estoy diciendo. ¿Cómo lo hice? Si yo no soy química, ni tengo habilidades, ni tengo laboratorio, ni tengo nada. Y ahí es donde vamos a ir a los pasos. Míralos. Lo primero que tienes que hacer es, paso uno, suscribirte a Supliful. Supliful es una web, le voy a dar clic a Supliful. Es esta web que se dedica a vender marcas blancas. Marcas blancas de este tipo de productos. Y aquí te ponen lo que es, ves, son suplementos, tú puedes hacer tus etiquetas, en fin, hacer un montón de cosas. Pero aquí ya te lo dan todo hecho, todo listo para que tú simplemente cojas el suplemento y lo transformes en algo tuyo. Ese es el paso número uno que te pongo aquí. Te creas tu cuenta, es fácil y es gratis. Paso número dos. El paso número dos es entender a tu audiencia. Esto no te lo voy a leer, es simplemente para que tú sepas que tienes que entender a tu audiencia. No es lo mismo vender suplementos que vender patinetes, que vender productos digitales. Entonces aquí tú tienes que leer esta parte porque dice que si tu audiencia está más interesada en la salud mental, puedes promocionar suplementos que ayuden a mejorar la función cognitiva. Ese es el paso número dos. Comprender a tu audiencia. Y esto te puede ayudar ChatGPT o si ya estás dentro del mercado. Por eso al principio dije que si ya los estás promoviendo, bueno, pues eso te va a venir de lujo porque tú esto ya lo tienes. Ya lo tienes hecho. Esta tarea ya está adelantada. El paso número tres es investigar diferentes suplementos disponibles en SupliFull. Ya que tengas clara la comprensión de tu audiencia, bueno, pues vamos a ver qué tipo de productos nos puede dar SupliFull para vender. Nos puede dar muchísimos vitaminas y minerales, proteínas y mezclas, alimentos y bebidas, extracts y especialidades adicionales. Me voy a ir a SupliFull. Como yo ya estoy, voy a entrar al catálogo. ¿Ves aquí dice catálogo? Le voy a dar clic. Y aquí vienen los catálogos que ellos tienen. Mira, ves esta que es de aminoácidos, extractos naturales como el ashwagandha. Estos son aminoácidos para después de hacer ejercicio. Y te vienen los precios. Te viene el precio que ellos tienen, el precio que tú tienes que darle a la gente y el profit que puedes generar con estos suplementos. Date cuenta del profit. ¿Ves? El profit es súper, súper bueno. Y hay un montón. Tú aquí ya decides qué les vas a dar. Por ejemplo, si quieres quedar con setas, con todos los elementos naturales, si quieres darles gominolas o gomitas, si quieres darles polvos, si son cápsulas. Tú aquí ya eliges lo que quieras. ¿Ves? Esto es café, café, que encaja perfectamente en tu audiencia porque es verdad. Tienes un montón. ¿Ves? Son marcas blancas. Tú eliges algo y ya los tienes. Yo específicamente busqué aquí Non-Tropics. ¿Ves? No. Non-Tropics, Blind and Focus, que es el que yo estoy eligiendo. El que yo vendo es este. Viene Lion's Mane Mushroom, Mushroom & Coffee, Mushroom & Coffee. Aquí están Non-Tropics, Non-Tropics, No-Tropics, No-Tropics. Bueno, este es el que yo elegí. Ya lo tengo. Y ya tengo ese paso que es este. Ya lo tengo, ya lo he elegido. Ese es el paso cuatro. Elijo mi suplemento. Y te sugiero que elijas solo uno. Hazlo sencillo. Empieza con uno. No te des más mal. No pongas 20 productos en tu catálogo. Uno. Dedícate a uno y promuévelo. Luego, usa ChatGPT para elegir el nombre de tu marca. Ya sabes cómo hacerlo. Ya te he dado varios vídeos en mi canal. Por aquí te pondré algunos para que tú veas cómo usar ChatGPT para este tipo de cosas. Además, también tengo mi producto que son los Super Prompt. Te lo pondré aquí abajo en la descripción. Y también ahí te digo cómo puedes usar ChatGPT para elegir tu marca. Yo elegí un Prompt que es este. Write a list of brands names for a no tropic based on ROI. Por ejemplo, ROI Max. Porque yo lo quería para emprendedores. Así que como lo dieron para emprendedores, yo sé que un concepto importante para nosotros es el ROI. El retorno de la inversión. Bueno, pues yo aquí le puse este Prompt. Y me dio varios. Entre ellos, ROI Boost. Y ese es el que yo elegí. ROI Boost. Listo. Paso 6. Usamos ChatGPT para reescribir la descripción del suplemento. Lo tienes que hacer más atractivo, conciso y ponerle viñetas. Por ejemplo, me vuelvo al catálogo. Y aquí, fíjate cómo es la descripción. Harness de Power on Non-Tropics. Lo voy a poner en español para que lo entendamos todos, aunque está en inglés. Aprovecha el poder de los no-trópicos con este suplemento que aumenta la energía mental. Bla, bla, bla. Descarga el certificado de análisis. Ya te digo yo que esto es real. Es absolutamente real. Está súper certificado. Esta página tiene años en el mercado, así que es súper confiable. El coste del envío, fulanito de tal. El precio de venta sugerido, fulanito de tal. Beneficio potencial, fulanito de tal. Pero, ves que no tiene apenas descripción. Está ahí toda sencilla. Viene esta descripción. ¿Ves descripción? Non-Tropics, la enfocos fórmula, combina una serie de poderosos aminoácidos. Mantiene un enfoque nítido. Los ingredientes, contiene, bla, bla, bla. Esta descripción es buena. Yo, en mi tiendita, puse lo siguiente. Opsmart your ROI with ROI boost. Aumenta tu ROI con ROI boost. Y ya le puse todo esto. Todas estas cosas, desde aquí hacia arriba, las hice yo con ChatGPT. Con esta parte, hacerlo más atractivo, conciso y ponerle viñetas. Bueno, pues ya lo hice. Luego, en el paso número 7, diseñar la etiqueta. Aquí no tienes que darte ningún mal porque ellos te dan etiqueta. Usa la plantilla de Canva que te dan en Supply Full. Diseña la atractiva para todo ese objetivo. Piensa en colores, diseño y sube la etiqueta a Supply Full. Eso es súper fácil de hacer. Ellos te van guiando en todo el proceso. Voy a poner aquí, por ejemplo, si yo elijo este. Dice personaliza y vende. Le doy clic. Aquí lo tengo. ¿Ves? Y en esta parte dice Canva Editor Fácil. Elige la herramienta. Si yo le doy clic aquí, me van a bajar la etiqueta y me van a abrir la... Bueno, vamos a darle directamente. Me van a poner la plantillita en Canva. Una plantilla creada por fulanito de tal. Está compartiéndose contigo. Y ya tienes tu etiqueta. Si le das a Just in Play, te la va a abrir en blanco. ¿Ves? Aquí tienes la etiqueta. Tú, esto es todo editable. Todo, todo es editable. Tú, simplemente... Esto no lo toques. Yo te sugiero que no lo toques porque eso es lo que tiene el suplemento. Tú no tienes que tocarlo. No vas a ponerle nada. Está terminado. Sí que le puedes cambiar colores o estilo de letra. Pero yo te sugiero que no lo toques. Esto lo puedes modificar. Es todo absolutamente modificable. Aquí le pones tu nombre, bla, 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 bla. Le pones aquí por quién está distribuido. Es decir, tu empresa, la dirección o el correo. Y, en fin, ya lo tienes ahí todo listo. Te lo pone muy fácil. Después de esto, la subes al Supply Full. ¿Ves? Aquí te lo ponen, sube la etiqueta y empiezas a vender. Así de sencillo. Luego, el paso 8. Tienes que conectar Stripe. Hasta ahora, hasta ahora. Solo trabajan con Stripe. Tienes que conectarlo. Si no tienes, pues te haces una cuenta. Y publicas la tienda con tu marca en la URL. Elige muy bien esto. Porque si no, vas a tener el primer nombre como el mío. Que dice Royboost. Yo ahora voy a crear otra tienda que no se llame Royboost. Ya tengo el nombre. Ya tengo todo. Pero no va a ser Royboost. Porque todos mis productos estarán bajo esta marca. Que tampoco está mal. Y luego ya simplemente vendes. Promueves tu producto a tu audiencia. Promocionas con Facebook Ads. Incentivas a oferta. Mides resultados. Y ya tienes tu propio negocio. Llave en mano. De suplementos no tropics. O de lo que tú quieras. Porque como has visto en el catálogo. Tienen muchas cositas interesantes. Voy al catálogo otra vez. Puedes elegir vender lo que tú quieras. Insisto, empieza por uno. Para que no te agobies. Y promocionalo. Y ya tendrás tu negocio llave en mano. Esta es mi tiendita. También te la voy a dejar aquí abajo. En el enlace. Para que tú puedas verla. Puedas visitarla. Puedas ver cómo es. Y te des una idea. De cómo puedes crear. Una tienda. Muy muy rápido. Además está enlazado con Shopify. Si tú tienes Shopify. O tienes WooCommerce. En WordPress. La puedes enlazar sin ningún problema. Yo como no tengo ni uno ni otro. La tengo directamente en Shopfront. Que es la tienda de Supplyful. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería enseñarte. Esta super oportunidad. Si ya lo estás haciendo. Hombre. Pues empieza a promocionar lo tuyo. Deja de promocionar lo de los demás. Y llévate tú todo al bolsillo. Ellos se encargan de todo. Del envío. De las facturas. De todo. Tú simplemente promocionas. Llevas gente. Y te llevas tu dinerito a tu bolsillo. Si llegaste hasta el final. Aquí abajo te voy a dejar esta guía pequeñita que tengo en Notion. No te preocupes. No tienes que tener en cuenta de Notion. Yo te la voy a dejar aquí abajo. Simplemente lo abres. No te hace falta absolutamente nada. Y ya podrás tenerlo a la mano para consultarlo en cualquier momento. Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! Vamos a hacer dinero juntos.